Hola, 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 estamos aquí en mi primer video de mi nuevo canal, Vicente Reyes, el crackfuck nigga. Bueno, no sé nigga, pero bueno. Estamos aquí para presentarles mi canal. Vamos a subir, yo voy a subir, Siltreo, yo, no sé cómo se dice, y otros juegos más que les agradezco. Mira, mándenme suscriptores, likes y todo lo demás. Vale, entonces, quiero que apoyéis mi canal, mis YouTubes favoritos son... Forever Life, Braster, Vegeta, Nia, Ruyos, Natsu HD, Natsu Word, y quiero que conocí a esos canales. Chao.